Música Muchas de las paradas cardiorrespiratorias en adultos son causadas por una alteración del ritmo del corazón que provoca que éste no funcione correctamente llevando a la muerte en pocos minutos En estos casos el tratamiento es una descarga eléctrica o desfibrilación El desfibrilador semiautomático o DESA es un aparato sencillo, seguro y fácil de utilizar que reconoce cuando una parada cardíaca precisa una descarga eléctrica e indica al reanimador mediante señales visuales y sonoras si es necesaria una descarga eléctrica y lo que tiene que hacer Manténgase alejado del paciente De una descarga ahora Tras un mínimo de entrenamiento pueden ser utilizados por la mayor parte de la población En nuestra comunidad hay instalados en lugares y edificios públicos desfibriladores externos semiautomáticos que pueden ser utilizados por personal o sanitario solo cuando estén adecuadamente entrenados y autorizados acortando así el tiempo desde que la persona sufre la parada cardiorrespiratoria hasta que recibe la desfibrilación Lo primero que tiene que hacer cualquier testigo que se acerca a una persona inconsciente es comprobar que ambos estén seguros Cuando esté a su lado comprobar que responde ¿Se encuentra usted bien? ¿Le pasa algo? Si no responde sin abandonar a la víctima grite pidiendo ayuda ¡Ayuda! ¡Socorro! ¡Que alguien me ayude! Coloque a la víctima boca arriba Abra la vía aérea mediante maniobra frente mentón Manteniendo abierta la vía aérea oiga y sienta la respiración para saber si esta es normal Si no respira o la respiración no es normal se encuentra entre una parada cardiorrespiratoria Activa los servicios de emergencias a través del 112 Consiga un DESA e inicie maniobras de resucitación cardiopulmonar Ponca en marcha el DESA Botón ON Siga las instrucciones visuales y sonoras del DESA Aplique los electrodos en el techo desnudo del paciente Enchufe el conector de los electrodos junto a la luz intermitente analizando el ritmo cardíaco No toque al paciente Se recomienda dar una descarga Se carga el aparato Manténgase alejado del paciente De una descarga ahora Pulse se dio una descarga En pausa Inicie resucitación cardiopulmonar Analizando el ritmo cardíaco Analizando el ritmo cardíaco No toque al paciente No se recomienda dar una descarga En pausa Si es necesario Inicie resucitación cardiopulmonar Continúe actuando según indique el DESA hasta que lleguen los servicios de emergencias sanitarias La víctima comience a despertar Respire con normalidad O usted no pueda más Recuerde El DESA se utilizará exclusivamente En víctimas en parada cardiorrespiratoria Tienen que iniciar maniobras de reanimación cardiopulmonar inmediata hasta que se disponga del DESA Como alertante La calidad de la información que usted transmita en la llamada a emergencias sanitarias a través del 112 es de vital importancia Mantenga la calma Hable tranquilo Sea breve Informe de la localización lo más exacta posible Siga las instrucciones del personal de emergencias y deje la línea telefónica libre por si fuera necesario contactar de nuevo con usted El inicio de maniobras de resucitación cardiopulmonar inmediata El uso del DESA y la alerta rápida y adecuada a emergencias sanitarias aumentan las posibilidades de supervivencia en una persona que sufre una parada cardiorrespiratoria